Hola amigas, quiero, quiero que me deis un aplauso, vale, porque este año estoy cumpliendo con lo de hacer hauls chiquititos que no queden vídeos de dos horas, o sea, que feliz estoy, estoy convirtiendo en una persona mayor que ya es capaz de hacer las cosas que se propone, quien me ha visto y quien me ve Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, si es la primera vez que pasáis por aquí no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo Hoy os traigo otro haul de libros, me parece súper guay, oye, porque haciendo los hauls así más pequeñitos con 10, 15 libritos os traigo un haul cada mes, cada dos meses en vez de un haul gigante de 100 libros una vez al año como hacía antes Así que, pues eso, os voy a hablar de todos los libritos que he comprado o que me han regalado o que me han llegado de parte de editoriales, creo que estos son más o menos de marzo y abril, sobre todo de abril Vamos a ello, como siempre, ya sabéis que a mí me gusta dividir por categorías, poner todos los libros en montoncitos de, ay, estos son de editoriales, estos son regalos, estos me los he comprado Así que vamos a empezar por el primer montoncito que tengo por aquí, que son los, a ver, ¿cómo llamo yo a estas categorías sin que quede feo? Los libritos que mi marido ha robado en la editorial A ver, no los ha robado, ¿vale? Pero ya os he contado muchas veces que, pues eso, mi marido trabaja en Alaya, trabaja en la parte aburrida de Alaya, ¿vale? Libros que no son interesantitos, pero tiene acceso a libros, entonces no es que los robe, sino que dice Hola, ¿me podéis dar ese librito que habéis publicado en las The Fireys que es muy chulito? Y se lo dan y a mí me hace muy feliz, la verdad, o sea, buscó a su marido que trabaja en una editorial En estos meses me ha conseguido tres libros de estos, la verdad es que solamente le pedí uno, los otros dos me los ha traído porque le da la gana Pero oye, no me voy a quejar de libros gratis, la verdad Me estoy dando cuenta de una cosa y es que soy tonta Quiero decir, ya lo sabíamos, ya sabíamos que soy tonta, pero yo había vaciado mis estanterías de aquí para ir poniendo los libros ahí Y de repente me he puesto a grabar en el ángulo que no era Cambio de ángulo en medio del vídeo, ole, ella profesional El primer libro que Alex me consiguió en Anaya es Montañas de cristal de Scarlett St. Clair Este libro no... me lo trajo y dije, no he escuchado hablar de este libro en mi vida, pero bueno, ya lo leeré Pero luego me puse a leer la sinopsis y dije, ok, ok, me has ganado, suena bien, suena bien Le eché un vistacito por dentro y tiene, en primer lugar, una letra muy grande En segundo lugar, es diminuto Y en tercer lugar, lo más importante, es precioso por dentro porque mirad qué ilustraciones O sea, ¿estáis viendo esta fantasía? ¿Estáis viendo esto? O sea, qué maravilla es esta, qué preciosa idea de ilustración Entonces, entre lo precioso que es por dentro y la sinopsis, yo dije, me lo voy a leer, me ha gustado Entonces voy a leer la sinopsis para que compartáis esto conmigo Durante toda su vida, Amta, la aldea de Gisela, ha estado maldita Y no ha sufrido una única maldición, sino una tras otra, pobrecillos, eh Cuando esto sucede, uno de sus habitantes debe romperla, siempre con devastadoras consecuencias Tras secarse el pozo, llega el turno de Gisela, de salvar el pueblo matando al sapo que vive dentro El problema es que el sapo es, en realidad, un príncipe elfo que, a su vez, también está maldito La maldición es para todos, ¿quieres una maldición? Aquí la tienes, toma, para ti también, para ti también, todo el mundo está maldito Tras su muerte, sus hermanos claman venganza Como castigo, envían a Gisela a vivir con el séptimo hermano, al que llaman la bestia Cuando ella creía que su destino era convertirse en la prisionera de un horrible monstruo, conoce a la bestia Un ser realmente atractivo Guiño, guiño, codazo, codazo Que, en vez de encerrarla en una celda, le ofrece un acuerdo Si averigua su auténtico nombre, se podrá ir Gisela acepta, pero no es tan simple Como pudiera parecer, porque deberá pronunciar su nombre Con amor, para que él también pueda ser libre Serán capaces de amarse a tiempo Habréis podido entender Que es un retelling de la bella y la bestia Y es verdad que hubo un momento de la vida en el que yo estaba Un poco hasta las narices de los retellings de la bella y la bestia No de los retellings en general, porque los retellings Me encantan, pero es verdad que la gente se empezó A poner un poco pesadita con la bella y la bestia En la época de, cuando salió Por primera vez, una corte de rosas espinas Como empezaron a salir así muchos retellings de la bella y la bestia Yo estaba un poco de, ya, para, para Pero oye, ahora ya han pasado unos años Y otra vez me he encontrado con un libro Que es retellings de la bella y la bestia Y he sido como, sí, 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 sí Si es que es algo que me encantaba Pero además que claro, lo empezaron a Overdo, que ya lo estaban saturando muchísimo Pero ahora ya como que lo han dejado respirar Ha pasado un tiempo y de repente sale otro retellings de la bella y la bestia Y digo, es que sí, es que me encanta Que no sé, tengo muchas ganas de leerlo Yo os digo, el hecho de que sea tan cortito, pues Está bastante bien Y no sé si es parte de una saga, espero que no No pone nada de que sea parte de una saga Si es autoconclusivo, me gana al completo Tendré que investigarlo un poquito Ay, está dobladito por aquí Este es el primer libro que ha llegado a mis estanterías Y no sé, no sé cuándo lo leeré, vale Pero tengo muchísimas ganas Lo vamos a poner por aquí Que para algo liberamos las estanterías El siguiente libro que me consiguió Alex Me acabo de dar cuenta que son todos de Fireys Es La era de los reyes de Nira Strauss Este lo mismo, o sea, tampoco se lo pedí Pero dijo, bueno, te lo voy a traer Y yo, pues vale Este me da más pereza porque es muy gordito Pero me encanta que sea gordito Porque hace este movimiento en plan Al momento en los libros En fin, se me está lleno Y además este sí que es parte de una saga Porque lo pone aquí La triada, libro 1 De este no sé si he llegado a leer la sinopsis O simplemente me lo trajo a casa Y yo dije, ok, y me lo quedé en las estanterías Sí, no me suena haber visto esto También es mono por dentro No tiene ilustraciones Pero tiene así, estos, los capitulitos Con un simbolito Está, está, está chulo Vamos a leer la sinopsis Un apasionante romántasi de inspiración celta Ok, pues la verdad es que suena guay Espérate que a lo mejor lo acabo leyendo pronto y todo En Ibernia Me suena un poco a Invernalia En Ibernia Los seres dotados de magia Son perseguidos hasta la muerte por la corte humana Alana lo sabe bien Lleva 20 años huyendo Y escondiéndose por culpa de lo que su familia lleva en la sangre Y lo único que le importa en la vida Es pasar desapercibida Y proteger a su hermana pequeña Kylie No tiene tiempo para nada más Ni las políticas abusivas del reino Ni las desgracias ajenas Al menos hasta que la mismísima cacería salvaje ¿Eh? Los asesinos de Sidia por excedencia Entra en la panadería En la que las hermanas trabajan Todo da un giro espantoso Cuando la diosa de la guerra Morrigan Se lleva a su hermana Y Alana se ve obligada a tomar una difícil decisión Asociarse con la hermandad La organización rebelde Que trabaja contra la corte Y rescata a Sidia a lo largo y ancho del reino Se jura que solo les utilizará El tiempo necesario para recuperar a Kylie Y regresar a su vida Pero algo imprevisto sucede Cuando ella y uno de los cazadores Se miran a los ojos por primera vez Algo de lo que tal vez No pueda oír tan fácilmente Maddox es un problema andante Está metido en asuntos De los que Alana no quiere oír ni hablar Escarva constantemente en sus secretos más oscuros Es demasiado alto Demasiado atractivo Y tiene dos cosas que sabe Que solo traerán más desgracios Alas Dos enormes e imponentes alas de dragón Ok, ok, ok ¿El muchacho es un dragón? ¿O lo de que tiene alas de dragón Significa que es jinete de dragón Tipo Ford Wing? Porque si el muchacho tiene alas En sí mismo Me empiezo este libro antes de ayer Que es que me recuerda a mi adolescencia Que yo es que los libros En los que el protagonista era un ángel O sea, este no es un ángel Tiene alas de dragón Pero el concepto está ahí, ¿no? De un muchacho con alas Que te puedes ir a coger en brazos Y llevarte por los cielos Y esas cosas Suena bien Tenía que haber leído esta cena Por si eso antes de empezar el vídeo Madre mía, me estoy hypeando el libro Yo a mí misma No voy a dejar por aquí Decidme si lo habéis leído y tal Que os ha parecido Porque cuando me digáis Que está guay Que está bien escrito Creo que va a subir puestos En mi lista de prioridades La verdad Llegamos ya al último librito Que me trajo mi marido Alex Que es el que yo sí que le pedí El que yo le dije Por favor, reme este libro Porque es que lo quiero leer Y es Todos los ángeles del infierno De Miriam Mosquera Este libro No sé hablar Este libro Lo mismo, cuando se publicó Dije, ah pues suena bien Porque es un romantasy Con inspiración en Sevilla En plan, creo que es un urban fantasy En Sevilla Y dije, oye, que guay, ¿no? En plan, en vez de ser un mundo así Totalmente inventado Está en Sevilla Que tiene una cultura muy guay Muchachi Y dije, pues me apetece leerlo Pero es que después de eso No he parado de ver a gente Y gente, y gente Hablar de este libro De ponerle cinco estrellas De decir, madre mía Es que es una fantasía Y yo dije, voy a tener que leerlo Así que se lo pedí a Alex Y me lo trajo Y desde entonces Ha aumentado más el hype Porque es que la gente No para, no para, no para De decir cosas buenas Creo que la única persona Que le he escuchado decir algo malo Es una amiga Que quedamos con ella el otro día Fuimos a comer comida india Y nos dijo Me pareció un truño de libro Y yo, pa' gustos los colores Pero, pero, pero Realmente La mayor parte de la gente Le ha puesto muy buena nota Excepto mi amiga Que pues tiene Tiene un gusto diferente No lo sé, ¿vale? Yo sigo teniendo ganas A esta novela O sea, es que, es que Mira, leedlo por aquí detrás Un enemies to lovers De proporciones bíblicas Es que yo necesito Y es que, o sea Siendo en una novela de fantasía Sí que es posible Que sean enemies de verdad Porque ya sabéis Este hate que tengo yo A la gente que le llama Enemies Ah, simplemente Es que ha dicho algo feo Y me cae un poco mal Pero realmente no son enemigos Pero, pero aquí En una novela de fantasía Pues es más fácil Que sean enemigos reales Y si lo son Pues, me va a matar Sevilla 20 años después De la caída del cielo En un mundo oscuro En el que los demonios Vencieron a los ángeles Ay, que hay ángeles Espérate ¿Qué os acabo de decir yo? Que los ángeles Son una cosa Que es que yo no puedo Que se me pones a mi Portagonista con alas Y me caigo al suelo de amor Los demonios vencieron A los ángeles Y en que los escasos Supervivientes humanos Viven aterrados Y sometidos Los demonios Campan a sus anchas Por Andalucía Para defender Un oscuro secreto Que Luzbel El rey de los demonios Escondió en la Alhambra Carmen y su familia Sin embargo También esconden un secreto Poseen unos dones Llamados gracias Que les permiten luchar De forma encubierta Contra los demonios ¿Han sido sus dones Un regalo de los ángeles? ¿Pretendían estos Antes de morir Convertirlos en armas Para luchar contra los demonios? ¿Podrá usar Carmen Sus gracias Para vengarse de Jude El escamillo El demonio Que les arrebató la vida A sus padres? A estas y otras preguntas Tendrán que responder Mientras luchan Contra unos soldados Del infierno Que les castigan Por unos crímenes Que no han cometido Con la ayuda De un demonio arrepentido Por el que se siente Inmediatamente atraída Carmen tendrá que salvar A su familia Y sacar a la luz El misterioso secreto Que esconde la Alhambra Suena increíble Por lo que he leído En el último parrajo Parece que el interés amoroso No es un ángel Como yo al principio Me había emocionado Sino que es un demonio arrepentido Pero a ver Los demonios realmente Son como ángeles caídos Entonces a lo mejor También tiene alas Pero me muero de ganas Por leer este libro Contadme si lo habéis leído Por favor Para saber si también Le habéis dado 5 estrellas Como toda la gente Que he visto yo En los Instagram O si lo habéis odiado Tanto como mi amiga Pero me muero de ganas Por leerlo Y ya está Y lo vamos a poner Aquí junto con los demás Qué bonitos Quedan aquí juntitos Todos los 3 libros De fantasía De Faeris O sea una maravilla Continuamos ¿Por qué pila de libros Seguimos? Vamos a esta pila de libros Que van todos juntitos Porque os voy a contar Mi drama Os lo voy a enseñar ¿Vale? Son libros de la Taylor Jenkins Rick El primer libro es Los Hidro y Maridos de Brinugo Que no es un libro Que tenga yo aquí en el hall O sea este libro Este libro me ha acompañado Desde 2017-18 O sea lo amo ¿Y qué? ¿Por qué os estoy enseñando este libro? Porque lo tengo firmado O sea Taylor Jenkins Si le ha tocado este libro Con sus manos Delante de mí Y me sacó una foto con ella O sea Es que me acuerdo Es que recuerdo ese momento Y es como O sea que he conocido A mi autora preferida De la vida entera Si estáis en Instagram Me habréis visto Porque fuimos infinita gente Que pues la Taylor Jenkins Rick Vino a Madrid Y compré entradas para verla Para que me firmase el libro Y todo eso Entonces Pusieron que la señora Solamente iba a firmar Un libro por persona Comprendible Porque si no se le rompe la muñeca Y yo dije Pues ¿Cuál me llevo? El libro que cambió mi vida Para siempre Los Siete Maridos de Evelyn Hugo Estaba entre este O el de Daisy Jones Obviamente Pero realmente pues Primero leí este Y dije A ver es que este libro Representa el comienzo De mi amor por esta señora Entonces me llevé este Pero luego Estando allí De repente dijeron Mira como Taylor Solamente firma uno por persona Porque si no Nos aterrizamos aquí Con las fotitos y con tal Hemos puesto una tienda En la entrada del sitio Con un montón de libros Firmados más Entonces lo de que se le rompe la muñeca Realmente la tuvieron ahí Toda la mañana En plan firma 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 Y firmó infinitos libros más Pero bueno Entiendo el concepto ¿No? Que si nos firmase Cinco o seis a cada una Pues iba a durar el evento Muchísimo más Entonces dije Vale pues me voy a comprar Más libros de esta señora Para que estén firmados Yo en ese momento dije Ya tengo casi todos Pero bueno Me voy a comprar los que no tengo Mis preferidos realmente Son los libros que publicó O sea a partir de Evelyn Hugo Y después Si queréis saber toda esta situación Hice a ver un vídeo Que publicé hace ya bastante tiempo Creo que hace más de un año Sobre todos los libros Que ha publicado esta señora Porque tiene dos etapas Antes de Evelyn Hugo Y después A partir de Evelyn Hugo Escribe sobre gente famosita Y antes pues escribía Libros romantiquitos Y ya está Que también están bien Pero Evelyn Hugo Marca un antes y un después En su evolución Como escritora Y son mucho mejores A partir de este para adelante El caso Que yo dije A ver Evelyn Hugo Evelyn Hugo Daisy Jones Malibu Rising Y Carri Soto Ya los tengo Entonces voy a comprarme Los anteriores firmados Y bueno pues No tendré Daisy Jones Y todos los demás firmaditos Pero así tengo todos los libros Entonces me compré Porque vendían dos packs El pack de libros Sobre gente famosa Y pack de libros romantiquitos Y punto Entonces me compré El pack este Está en español claro De por siempre felices Por siempre unidos Los dos amores de mi vida Y quizás en otra vida Que ya los había leído todos Pero yo en ese momento Estaba muy estresada Porque no sabía qué comprar Y había mucha gente Y dije bueno pues Me compro estos Porque no los tengo Y ya está Entonces estos cuatro Están también firmaditos Por ella Entonces estos son Los cuatro que os enseño Para el haul Que he comprado Y luego llegué a casa Y dije Soy imbécil Pero si estos ya los tengo también Si es que los tenía todos Es que no hay un libro De la Tero o Sinkins Reads Que yo no tuviese Los tenía todos Comprados en inglés Y entonces dije Vamos a ver Para comprarme los repetidos ¿Por qué me he comprado estos Que me gustan menos Y no los de Daisy Jones Carri Soto Y Malibu Rising Y los siete maridos No lo sé ¿Vale? No lo sé No sé por qué ha ocurrido No sé por qué soy tan tonta Pero bueno Ahora tengo estos Que además en español Me parece que tienen Unas portadas feísimas Menos este Que sí que es más mono Así con los colores Los otros O sea por favor Que son estas portadas Son feísimas Entonces no sé Por qué compré estos En vez de los otros Porque me agobí Porque pensaba que no los tenía Y sí que los tengo Por alguna parte de aquí Los tengo todos Es que los tengo todos Y a ver No es que me arrepienta Porque adoro estos libros Adoro a la autora Pero podría haberme comprado Mis libros preferidos firmados Y me he comprado estos Vale Pasamos ahora a la pila De libros que me han regalado Editoriales Son solamente tres El primero de ellos Es Una suerte cruel De Kylie Smith Este me lo envió La editorial TBR Y la verdad es que no sabía No sabía mucho de él Simplemente me escribieron Y me dijeron Oye vamos a sacar este libro Te lo queremos enviar Y tal Porque creo que te va a gustar Y dije Pues oye envíamelo A ver qué tal la situación Entonces bueno Es otro libro que quiero leer Pero tampoco es de los que yo me muero En plan de Madre mía Es que estaba deseando Que se publicase Tampoco lo conocía mucho Antes de que Antes que me viniese Así que os voy a leer la sinopsis Es también una novela de fantasía Y lo que me ha llamado muchísimo Es la protagonista Que mira Tiene un ojo así como color ámbar Y otro morado Me parece súper guay Es muy 2010 ¿No? Eso de un ojo morado y tal Pero no sé Me encanta la verdad Es que yo soy muy 2010 Kala Kaya o Kala No sé cómo se pronunciará el nombre Vamos a decir Kala Porque Kaya queda un poco en plan de Kaya Cállate Siempre va a contrarreloj Pero ahora se le ha acabado el tiempo Kaliope Rosewood Kala de Kaliope Pues efectivamente dice Kala Kaliope Rosewood Es una bruja Una bruja maldita exiliada Que por si fuera poco Es medio Sifon No sé qué es Sifon La criatura más aborrecida Del mundo mágico Sí Es demasiado para una chica De 19 años Pero eso no es todo Según la profecía Está destinada a ser La última guerrera de sangre Y a desencadenar la guerra final Que diezmará a su pueblo Y aniquilará su magia El único ser capaz de ayudarla Mora en lo más profundo Del bosque interminable Uno de los lugares Más peligrosos de ilustros Por suerte Kala cuenta con la ayuda De sus mejores amigos Y de una patrulla de brujos Uno de los cuales Es la persona más traicionera Que ha conocido jamás Bueno, esto no lo pone en la sinopsis Pero estoy segura Que el muchacho este traicionero Va a acabar Habiendo así temita Entre ellos Lo estoy enseñando En todas las partes de dentro Pero es que me encanta Cuando así en los capítulos Tienen cosas chulas Y esto así como con las lunas Me parece muy guay Ah, y os quería enseñar también Que con este libro Me ha llegado un charm Para esta pulserita No sé si os lo he contado En el canal En Instagram Estoy segura de que sí Que lo he contado Que en enero La gente de TBR Nos invitaron Como a una presentación De novedades Para contarnos Lo que se venía En los primeros meses De 2024 Y nos regalaron Esta pulsera Que es tipo Como las pulseras De Pandora Totalmente vacía Y entonces con cada novedad Que nos van enviando Por parte de la editorial Nos envían también Un charm Para añadir a la pulsera Entonces tengo aquí ya Unos cuantitos No sé si los podéis ver Y con este libro Pues nos ha llegado Este trébol Por eso de la suerte Trébol de cuatro hojas Y tal Para representar el libro Entonces me parece Súper chulo Porque con cada libro Vamos a ir rellenando La pulsera Y al final del año Pues tendremos eso Como una representación De todas las novedades De TBR Que hemos leído Y me parece No sé Me parece buenísimo Me parece una idea Súper chula A quien sea Que se le ocurrió En la editorial Pues que por favor Que le den un aumento Porque se lo merece Lo único que me parecería Más guay aún Es que se pudiese comprar ¿Sabes? En plan que la gente Que no tiene a lo mejor Un canal de YouTube Un redes y tal Que también puedan Coleccionar estos charms Si quisieran Y creo que No existe esa opción Pero me parecería Muy chulo Que vosotres También pudieseis Tener la pulsera Me parece súper guay Es que mirad Qué bonita También me gustaría Que fuese adorada Porque yo soy una persona Que todas mis joyas Las uso en Me gusta más el color del lado Que el plateado Pero bueno Hay gustos para todos Y hay gente que le gusta más El plateado Así que pues ya está No me puedo quejar Vale Los siguientes dos libritos Quiero pasar rápido por ellos Porque ya os he hablado Recientemente en el canal Los metí en mi tibiar Para mayo Entonces tampoco quiero repetirme Y decir otra vez lo mismo Porque además Ese tibiar Lo grabé para mí El mismo día Entonces es como mira Ya me he cansado de hablar Estos libros Aunque llueva en primavera De Cherchik Y El eco del destino De Iria Geparente Y Selene M. Pascual Los dos son libros Que han salido Creo que en Sí que han salido Este mes pasado de abril Los dos los voy a leer en mayo Entonces bueno Cuando los lea Ya os hablaré de ellos Y si queréis saber De qué tratan Pues id al tibiar de mayo No quiero tampoco repetirme Porque si no La gente que vea todos mis vídeos Se va a hartar Así que nada Estos dos libritos También me los ha regalado La editorial Porque es de la misma editorial Es de Penguin Random House Unos de Molino Y otros de Montena Pero bueno La misma cosa Es la misma editorial Así que nada Gracias a la gente de Penguin Ya os contaré cuando los dé Vale Me quedan tres libros Que son los libros Que iba a decir que me he comprado Pero realmente no me he gastado Un solo centivo En ninguno de ellos Porque dos de ellos Los he comprado con tarjetas Regalos de Amazon Que me han llegado por cosas Y otro de ellos Lo ha comprado mi marido Entonces se ha gastado su dinero Pero no el mío Así que Vamos a empezar por este Que es Hardstopper 5 La quinta parte De esta novela gráfica De la que vivo enamorada Les quiero, les amo, les adoro Lo leí ayer Para el día que estoy grabando este vídeo Pues el día anterior He leído este libro Vale Y también los cuatro anteriores Porque mucho ha sido una maratón De todo Hardstopper Y es que Que os voy a decir Que no haya dicho ya de Hardstopper A lo largo de los años Y años y años Que llevo leyendo estas novelas gráficas Que si no las habéis leído Leedlas Porque son una fantasía Son monísimas Son novelas que te dejan El corazón calentito Pero que al mismo tiempo Hablan de temas De temas bastante chungos Bastante duros Y los explora súper bien La autora ¿Quién a estas alturas de la vida No ha leído los cómics O por lo menos visto La serie de televisión O sea ¿Quién no ama a Nicky Charlie? Si no lo haces todavía O sea por favor Hazte un favor Y lee estas novelas gráficas O ve la serie O lo que te dé la gana Pero tienes que conocer esta historia Estas novelas Se publicó en 2023 En diciembre de 2023 Y me he esperado hasta mayo Para O sea hasta abril Para comprarlo Y leerlo Y no sé por qué Porque todos los cuatro anteriores Los compré y los leí En cuanto se publicaron Pero este es como que No sé No sé qué me ha pasado Muy mal por mi parte Porque lo he amado Así que no sé por qué He esperado tanto para comprarlo Pero eso Por fin lo he solucionado Y lo he leído Poco más que añadir El siguiente También os he hablado De él en el TVR de mayo Porque también lo quiero leer Este mes Este mes voy a leer Como muchas novedades Muchos libros recientes Es Ciudad Medial Una casa de hielo Cielo y aliento La segunda parte De esta saga De Sara J.Más Que ya os he contado Que estoy leyendo con mi amiga Yai En lectura conjunta Y eso como este mes de mayo Nos tocaba leer este segundo libro Dije Tendré que comprarlo Para poder leerlo Así que ya está No tengo mucho más que aportar Lo compré Y me molo de ganas Tenía un poco la cosa Que no sabía si comprarlo En inglés o en español Porque el primer libro El de Casa de Tierra y Sangre Se llama No sé Lo tengo por ahí Lo compré en inglés Porque lo compré Cuando salió en inglés Y ya está Y el segundo y el tercero No lo tenía Pero recientemente Creo que fue en marzo Puede ser Cuando salió el tercero De esta saga Pues me lo envió La editorial Alfaguara Entonces claro Me lo vio en español Entonces tenía El primero en inglés El tercero en español Y el segundo No lo tenía Que es raro Que yo tenga la tercera parte De una saga Y no tenga la segunda Pero eso como me lo regaló En la editorial Entonces a la hora De comprar el segundo Dije ¿Qué hago? Voy a tener la saga Descuadrada Ya no la voy a tener igual Porque el primero Y el tercero Los tengo diferentes El segundo Lo compro en inglés O lo compro en español Y bueno al final Me decidí por comprarlo En español Porque al ser un libro Tan grande Prefiero leerlo en español Casi se me hace más fácil En plan Leo en inglés Continuamente Pero no deja de ser Un idioma Que no es mi idioma natal Entonces me cuesta más Cuando leo algo en inglés Y dije pues mira Me voy a poner la vida fácil Y como ya Como ya lo tengo Descuadrado Perdón pero es que me encanta Hacer así con los libros Es que me encanta Perdón ya paro Pues eso que lo compré En español y ya está No sé por qué os estoy contando esto Pero eso que ya está No sé si comprarme el primero En español Para completar la saga Y dejar el primero en inglés Así un poco en plan Separado del resto No sé Sería un poco una tontería ¿No? Comprar otra vez el primero Si ya lo tengo Solamente para tenerlo en español Y que cuadre con los otros dos No lo sé El caso es que lo he comprado En el segundo Y ya está Y entra en este haul Y ya no me entran los libros Pero bueno Me queda solamente un libro más Que enseñaros Así que no preocuparse No pasa nada El último libro Que os quería enseñar En este haul Se lo compró ayer mi marido Y dije Pues como quiero leerlo Lo voy a meter en el haul Y es Los capullos no regalan flores De Moderna de Pueblo Este libro Si sois seguidores de Moderna Si habéis leído Todas sus novelas gráficas Yo las he leído todas Porque aquí mi señor marido Es bastante fan Y las tiene todas Los capullos no regalan flores Es un libro que he publicado Hace un montón de tiempo A ver lo tengo por aquí Esperad Aquí está Es una de las primeras publicaciones Que hizo la autora En vamos a ver En qué año fue Madre mía 2013 Hace 11 años Y lo que ha decidido la autora Es rehacer este cómic Ha incluido todas las viñetas originales No sé si ha hecho algún cambio Creo que sí Y ha incluido muchísimas nuevas Para hacer O sea Mirad la diferencia de tamaño No es solamente Porque haya incluido muchísimo Sino porque el grosor De la página Es muchísimo más gordo ¿Vale? Así que realmente No hay tantísimo Tantísimo contenido nuevo Como parece Pero se ha decidido Darle como un lavado de cara A esta novela Porque hace ya tanto Que se ha publicado Que como que ya no No resuena del todo con ella Ya no la representa Como autora Entonces quería Pues eso Quería hacer una nueva versión No sé si ha salido este mes No sé si leerlo Con el otro al lado Y así ir comparando O simplemente leer el nuevo Pero bueno Moderna me encanta O sea Quiero decir Estoy segura de que la conoceréis Aunque no la sigáis Seguro que habéis visto Viñetas suyas Simplemente pues eso Tiene este personaje Que es como Una versión caricaturizada De sí misma Y habla de la vida Y sus experiencias O sea al principio En sus primeros cómics Hablaba de Cómo es llegar Pues desde un pueblo Pues se llamaba Moderna de pueblo Porque ella vivía en un pueblo Y llegó a la gran ciudad A Madrid Y ese como choque De prácticamente choque cultural Al final De pasar de vivir en un pueblo A una ciudad grande Pero al final Según han ido pasando Años y años Y años y años Pues ya escribe Sobre un montón de cosas Que le preocupan Sobre esas relaciones De parejas Diferentes problemas A los que se va enfrentando El hacerse mayor Porque claro Ella empezó a escribir Estas novelas Cuando era una veinteañera Y ahora tiene treinta y pico años Entonces su vida Ha cambiado por completo O sea son como viñetas Diferentes gags Momentos No es como una novela Continuada Sabéis que empieza aquí Y termina aquí Y hay una trama Y tal Sino que pues son Diferentes viñetas Y cada uno de sus De sus recopilatorios Pues se centra En un tema concreto En este pues Habla de Quedar con gente ¿No? De las diferentes personas A las que te encuentras Cuando estás Cuando estás ligando Cuando tienes veintipico años O vas ligando Con diferentes personas Y tal Que lo leeré próximamente En plan es un libro al que No le voy a dar infinita prioridad Pero sé que en cualquier momento Que está así un poco cansada Que diga Buah me apetece leer Pero al mismo tiempo No me apetece Y sé que no me voy a centrar En una novela Real Con palabras escritas Una detrás de la otra Madre mía En prosa Prosa Se me olvidan las palabras Seguramente lea este cómic Porque es súper súper fácil De leer Ya están Todos los libros Que han llegado a mis estanterías En los últimos dos meses Esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Contadme en los comentarios Si habéis leído alguno De todos estos libritos En los que os he ido hablando O si os apetece leerlo Si ya los tenéis en vuestro radar O hay alguno que no conocíais antes Pero que os apetezca leer Contadme en los comentarios Dejadme también el emoticono De una flor Para que me entere yo Quienes llegas al final del vídeo Y quienes no Os recuerdo que abajo En la cajita de descripción Os dejo el enlace A mi cuenta de Ko-fi Donde podéis invitarme Virtualmente A un café A mi tienda de Etsy Donde vendo cositas Preciosas Hechas a mano por mí Y a todas mis redes sociales Por si queréis seguirme También por ahí Esto es todo por el vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo Hasta entonces Un beso Chao